Antes de que iniciara la sesión ordinaria de este jueves 25 de abril en el Senado de la República, donde se discutirá la reforma que crea la pensión del bienestar, senadores de oposición colocaron una manta en el recinto con la llamada playera de la muerte de Morena, donde se defiende al presidente Andrés Manuel López Obrador. La manta apareció minutos antes de la sesión y la senadora del PAN, Lili Tellez, posó con un rosario en la mano. La gran manta tiene el copy de la publicación hecha en la cuenta de ex de Morena, que dice un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador. Buenos días, acompañado de la imagen de la polémica playera que tiene a la Santa Muerte. Los senadores de Morena, quienes ya se encontraban en el recinto legislativo, no se pronunciaron respecto a esto, que fue colocado del lado donde están los curules del PAN.